Por ti es mi amor Y sin algún temor En ti puedo confiar En tu Jesús Hoy puedo escuchar Tu voz de sanidad Que has dado en todo mi ser En tu Jesús Mi deseo eres tú Mi momento De amor La alegría De vivir Bendito Jesús El Espíritu El amor El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Bendito Jesús El Espíritu 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 bendito Jesús, bendito amor, bendito Señor, bendito amor, bendito Señor.